1 1 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 Con su nombre, ¿cuál es? Mercedes ¿Mercedes qué? Quilligana Ya cuéntanos, ¿qué es lo que pasó en el accidente? ¿Qué pasó? El camión venía de abajo Venía de abajo y el carrito pequeño venía de este lado Y ahí los dos iban, otro giraba para adentro, otro giraba para afuera Y el rojito estaba muy allá, muy para otro lado Como que iba a dar la vuelta para allá Pero estaba con la dirección para arriba Entonces ahí se dieron el golpe Y con el golpe que le dio el camión Y el carro pequeño vino a parar aquí Y la lata también voló para allá Y la llanta, no sé por dónde se iría, la llanta se fue Casi viene a dar aquí un carrito pequeño que estaba parado aquí ¿Hace cuánto fue eso más o menos? ¿O a qué horas fue? Bueno, con todo ya debe ser una media hora, poco más ya ¿Estaba asustada la gente de aquí que estaba aquí? Obvio, pues de ese momento casi nadie Solo la señora que salía de aquí de su casa Y ella de susto casi coge el ataque de pánico a la señora Casi se va el camioncito dentro de la casa Sí, porque con el resbalo que hizo estaba ya casi mojado Con el golpe que cae se resbala para atrás Y el camión se fue a la casa ¿Es decir, todavía usted está asustada? Obvio, porque yo también me asusté bastante Pensé que el chofer del camión estaba muerto Y yo corrí, corrí a ver cómo estaba Entonces ahí empezaron a llegar la gente Dijeron, no le toque, no le toque, ya no le toque más ¿Cómo estaba el del camión? ¿Cómo le vio usted? ¿Estaba sangrando? No, no, no creo que estaba sangrando Porque solo fue un susto creo que para él Pero ya le pasó nada al del camión Entonces salió bien caminando Sí, porque un poco le ayudamos Con la señora de acá abajo le ayudamos Y le sacamos al hombre ¿Y el otro del carro rojo? Eso ya no le vi muy bien Porque eso ya... Yo por susto de ver al camión allá Entonces del carro pequeño Ellos mismos salieron y le empujaron hasta arriba Ya no vi más al carro pequeño Este fue el escenario del accidente Aquí al frente de la escuela especial El vehículo ha estado ingresando Los dos vehículos se le están ingresando A esa calle de aquí abajo Y se impactan en plena esquina Se va a dar en esta casa de aquí Como podemos ver Se puede ver todavía en la calle Las señales de lo que pasó